Esta temporada se ha convertido en una p*** pesadilla. Nos desalojaron de Indian River. Ahí no quedó nada. Tony Bitt se enfrenta a un desastre financiero. Su operación en Indian River fue clausurada e instaló una nueva mina a 48 kilómetros al norte en Paradise Hill. Ahora depende de que sus hijos, Mónica, Kevin y Mike, produzcan oro y salven el negocio familiar. Kevin encontró un lugar nuevo, pero esa mierda se tardará. Mónica ni siquiera ha comenzado a rastrillar su corte y Mike es el único que produce plata, pero terminará pronto. Por eso tenemos que encontrar un nuevo terreno que tenga oro, porque esta mierda no es suficiente. Mónica prepara su terreno al lado de Honker Creek, un corte de tres hectáreas donde al parecer las dragas de los años 60 dejaron millones de dólares en oro. Después de encontrar minas antiguas, Kevin ubicó una concesión en Paradise Hill, que prepara para explotar. Y Mike opera un trommel del otro lado de la colina. Aunque las perforaciones mostraron que el oro estaba disperso... La planta está operativa. Logramos ajustarla bastante bien. Mike ya ha producido casi 250 onzas. Me he atrasado un poco, ya que mi principal problema es asegurarme de tener suficiente grava, porque ese trommel procesa material demasiado rápido. Como es el único que produce dinero, es vital que mantenga su operación activa. Pero solo le queda grava para dos días. Mike decide usar un enorme cañón de agua como monitor para llegar a la grava rica en oro. Quiero usar el monitor, porque así debería conseguir una buena cantidad de oro. Pero antes de que Mike comience a trabajar, llegó una visita. Oye, Mike, ¿podemos hablar un momento? Estoy ocupado. Ah, ya estás aquí. ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte? Hola. Ah... ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Necesito a alguien que rastrille mi corte. Tú eres la única persona en el mundo que sabe hacerlo bien. Lo haría, pero estoy un poco ocupado. Me quedan un par de días de lavado y tengo que preparar el siguiente lugar. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que construir un montículo para el monitor y así excavar más grava. ¿Qué tal si despejo los relaves? Eso no es suficiente, Mónica. Hagamos un trato. Si tú construyes el montículo, llevas el monitor y lo instalas, yo rastrillaré tu corte. Bueno, supongo que está bien. Trato hecho. Yo construiré un montículo y él rastrillará todo mi corte. Esa... Fue una mala jugada para él. Sin duda yo salí ganando. Para que su familia tenga otra operación con ganancias, Mike despejará el corte Honker de tres hectáreas de Mónica y rastrillará la sobrecapa congelada para eliminarla y exponer la grava. La verdad es que preferiría estar trabajando en Paradise porque ese es mi corte. Pero me necesitan aquí para dejar listo este. En Paradise Hill, Mónica y su amiga Ruby construyeron el montículo para el sistema de monitor de Mike. Mike y yo nos ayudamos porque lo más importante es que somos familia. Somos un equipo con un sueño. A veces es divertido competir un poco, pero con eso no se gana nada. Si no ayudas a tu familia, ¿qué clase de persona eres? Estamos construyendo un montículo para el monitor de Mike. Mónica llena el camión con la excavadora y yo transporto los relaves hasta donde irá el montículo. Tenemos que terminarlo para instalar el monitor, excavar más grava y poder procesar más material. Este año, mis hermanos y yo tenemos mucha presión de producir oro porque esta mal temporada comenzó con el flujo. Por eso es importante que Mike siga procesando grava porque la minería de oro es cara y no tiene sentido hacerlo a menos que produzcas oro. Después de dos días de trabajo... Bien, Ruby, última carga. Terminaron el montículo. Y pueden llevar el monitor. Ya quiero ver cuánto ha adelantado Mike. Ha trabajado por un par de días y espero que haya avanzado bastante. Mientras más tiempo me tarda en despejar el corte, más me tardaré en producir oro. Por eso, espero que haya llegado a la grava. Mierda Mike, ¿qué está pasando? Mike, Mike, Mike. Mierda Mike, ¿qué pasó? Michael, ¿me copias? Michael, Mike, Mike, ¿estás bien? Mike, 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 ¿me copias? ¿Qué c***o está pasando? Mike Bits rastrilla sobre capa en el corte honker de su hermana Mónica. Mike, Mike. Mike, ¿qué pasó? Michael, ¿me copias? Michael. Mike, ¿estás bien? Sí, hola. P*** madre, estás bien. Pero qué m***a está pasando. La maldita topadora explotó. ¿Es una p***a broma? Eso quisiera. No puedo creer esta m***a. El corte está lleno de humo. ¿Qué crees que sea? Se salió el p***a eje de transmisión. Todo esto por dentro está completamente j***o. La topadora explotó. Al parecer, no fue el motor. Pero no creo que sea mejor. Ya sabes cómo es. Avanzas un paso y retrocedes dos. Sin esta máquina, yo no te serviré de mucho aquí. Así que mejor me voy a hacer mis otras cosas. Tienes suerte porque terminé tu montículo. Muchas gracias. Supongo que lo bueno es que yo hice mi p***a parte del trato porque si la topadora, este corte estará paralizado por mínimo una semana. Oh, m***a. Lo sé, lo sé. Yo hice mi trabajo y cumplí con mi parte del trato. Tengo una topadora dañada y muerta en el medio del p***a corte. Y ahora, ¿quién m***a sabe qué haremos para solucionar este m***a problema? Cuando no es una cosa, es la otra. ¿Verdad tú? ¿Qué haremos para solucionar este m***a?